España España En Caracu Aptasa ñoreí, ríguas sube de romísa, sigo colas de pisúsa, o pitanga se rehuí Y España pegue oí, la uí a peja pepe, la imitaba que o pepe, o ganá con agua oí Oico, llego y cereje, dobe se jala y baila, se confianza a los primas, a selle y a pepe Pasaje a Apt, préstamo a Yafoma, limbo la elas en novia, ojo da uita y qué Pasaje a Apt, préstamo a Yafoma, limbo la elas en novia, ojo da uita y qué Doy como aima ebe, opuca pa cereje, lo cuña ape ape pepe, o y lo suco muy bajate, oye li a cereje A oje pibambe así, a yo guare y jagüere, a veíse a caragüere, a yo jagüere a jugar A sinandille peambo cua, a cabilla se guise pinta, a imon agua y a lucita, oña puite peguará Saca ese camisa, a yo coa la cuera y cobo, se amigo poa inupante, un pey se la y coa la cuel, a bebe se la cae Poamba era de a poa, no cuña o bugapá, oye li a cereje Paso a que no poa, a troza a pe la pepe, a veíse a pisapre, a imon agua y así, se suelte y llegue a ir La libia y te hay cojones, o sea peca y raime, la hayepe y aveí De Patotero y Tajape, de Icocebe y Maicatulo, los mil estrellados a Zama, tambuliga y majebe Y cuenta veas ayer, se destino tuya y te ve, a ni aca de verte, se pinta, cambia a ser Música 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 Este día a la viven, y a ser ahí cumiemos, a nivel hijo de bohemio, a traje y a puraje. Barrio San Pedro Peupei, también en ese lucero, se besa ese vida entero, Marisamba M.M. Barrio San Pedro Peupei, también en ese lucero, se besa ese vida entero, Marisamba M.M. Barrio San Pedro Peupei Se pilla el caco a no me u, se pone hume a niegen no i, iba y pa con la sesicú. Y ando pa de ima to a bucú, la hipo si va a se macatú, se prima y coa paraguay, la oje no iban en boyaru. Música Mi ñaña se va a mantebará, la oje no iban en boyaru. La cartelera me dije. Música 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 que se hace tengo eche reina, la persona que ya ve y más, añore y a sufrir. La llanilla a mí sin mí, te dejo aico a vos, aunque ya no lo es a vos, tú y hace deico a mí. La llanilla a mí sin mí. La llanilla a mí sin mí. La llanilla a mí sin mí, te dejo a vos, aunque ya no lo es, añore y a sufrir. La llanilla a mí sin mí. La llanilla a mí sin mí, te dejo a vos, aunque ya no lo es, añore y a sufrir. La llanilla a mí sin mí, te dejo a vos, añore y a sufrir. La llanilla a mí sin mí. La llanilla a mí sin mí. La llanilla a mí sin mí. La llanilla a mí sin mí.